Bienvenidos a esta tercera y última parte Hola Samuel De esto que estamos haciendo hoy aquí Es que bueno, que para esperar que no tenemos mucho que ver la comida con la música Pues al final todo es una vibración, es una onda Qué buena onda, hoy va Bueno, pues vamos a ver qué tiene que ver la música con la comida Siempre que vuelves a casa Pillas en la cocina Va a dar un barra de aguina Con las manos en la masa Niña, no quiero platos sino Tengo del trabajo Y no me apetece Paso chino A ver si me alineas Un barra de aguina Un barra de aguina Un barra de aguina Chiquillo, que yo hice un cursillo para colgarme. Eso ya no sé, pero chiquilla, dame pepinillo. Yo lo remojaré con una coquita. Sonido de la Cámara Sola. El baño es un cursillo para colgarme. Yo lo вижу, pincendo, del camión, que yo hice un curso de la Cámara Sola. Y yo lo veo muy bien. ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. De acrobiótica y de supermúsica. Pues nada, vamos a echar un temita. Muy alto. Mucho más alta es tu guitarra que las voces. ¿Qué suena? Perdón. Mucho más alta es tu guitarra que las voces. No sé bien. Y bajar el volumen. Y bajar el volumen. Sobre todo tu guitarra. Tu guitarra, más bien, eh. ¿Qué tapaba la voz? Las voces. ¿Qué tapaba la voz? Sí, es que tapaba la voz.